Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es martes 10 de mayo y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Tras el hallazgo de seis cuerpos en una camioneta en los límites de los municipios de Copándaro y Cuitzeo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que esperarán las investigaciones de la Fiscalía General, pero que el hecho podría tratarse de un tema de huachicol. La presidenta municipal de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, no ejerce sus funciones desde su municipio, atribuyéndose los motivos a temas de inseguridad apenas a un mes de la toma de protesta. Después de meses de ausencia en la vida pública tras concluir su periodo como gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Abrioles Conejo reapareció mediante un video y mencionó que pronto aparecerá en público, pero que por el momento estaba descansando después de su periodo gubernamental. Para este 10 de mayo, en Morelia se mantendrán abiertos los panteones de la ciudad en un horario habitual y con mayor aforo permitido, aunque los protocolos sanitarios serán los mismos tanto en el acceso como al interior. Tras una reunión entre diferentes instituciones de búsqueda de personas desaparecidas y familiares, en Michoacán se realizaron cuatro búsquedas generalizadas como uno de los acuerdos llegados hace algunos días. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día. Michoacán.